107 votos a favor, uno en contra, ya mejor no puede darse una situación con estas características. Y esperemos que en Estados Unidos se haga lo mismo. Ellos tienen hasta el día 20, al parecer hay acuerdo entre republicanos y demócratas y quedaría pendiente en Canadá para principios del año próximo, pero en el caso del Congreso de Estados Unidos puede aprobarse antes del 20, la semana próxima.